En Avianca desde hace tiempo emprendimos un viaje. Un viaje que muchos planean a futuro, pero que es necesario vivir en el presente. En Avianca la sostenibilidad es hoy. Porque entendemos que nuestras acciones del hoy serán fundamentales para alcanzar nuestro destino. Hoy trabajamos para disminuir el impacto de nuestra huella de carbono. Hoy nos vinculamos con las mejores organizaciones sociales para transformar la vida de miles de personas que sueñan con un mundo mejor para todos. Hoy trabajamos para que nuestra conducta corporativa responda a las necesidades actuales de la sociedad y de los derechos humanos. En Avianca trabajamos por cuidar esos destinos hoy, que serán nuestro viaje del futuro. En Avianca la sostenibilidad es hoy.